Este lunes ha comenzado la segunda edición de las Jornadas Andalucía Hacia el Futuro, organizadas por Europa Presa Andalucía y la Fundación Caja Sol, con la participación de las principales empresas de la comunidad. La sesión inaugural ha corrido a cargo del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien no ha querido dejar pasar la ocasión para volver a pedir al Gobierno Central más capacidad de gestión en los fondos europeos, así como anunciar nuevas medidas en inteligencia digital y su seguridad. Mañana el Consejo de Gobierno, una vez más Andalucía, adelantándose, anticipándose también a los riesgos que la revolución digital conlleva, vamos a ser los primeros en aprobar la estrategia andaluza de ciberseguridad. Tras el consejero, ha sido el turno del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para quien sobran los motivos para atraer a la capital hispalense la Agencia Espacial Española. Están diciendo, y hoy también leía las declaraciones, que parece una convocatoria ajustada a las características que puede tener Sevilla. Y uno cuando intenta leer el porqué de ese razonamiento es porque se pide un aeropuerto internacional. Pero a ustedes no les parece lógico que la ubicación de una agencia de estas características debe de tener un entorno empresarial vinculado al sector, como mínimo, unas universidades que estén desarrollando investigaciones en el sector espacial, como mínimo, que luego tenga una trama urbana con un aeropuerto con conexiones internacionales, como mínimo, que tenga también una capacidad hotelera que pueda albergar determinados congresos o eventos que puedan venir. A mí no me parece que eso sea unos requisitos hechos adecuados para Sevilla. Yo creo que se están pidiendo cuestiones que parecen bastante de sentido común. A estas intervenciones les ha seguido dos mesas redondas. Una sobre el nuevo modelo energético para la comunidad con el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, junto a los responsables de empresas como Atlantic Cooper, EDP, Genova y KPMG. La otra mesa redonda ha contado con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, con los responsables de Atlantic Cooper y Fujitsu para evaluar la formación de los profesionales del futuro. Y para finalizar esta primera sesión, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha realizado un llamamiento a favor de la cooperación entre los territorios andaluces para favorecer el progreso y el avance autonómico. Es el momento de unir y de las sinergias. Entrar en enfrentamientos localistas no solo nos lleva a ningún lado, sino que desvirtúa los objetivos que han de ser comunes para nuestra tierra. Las jornadas continuarán mañana martes con la agricultura sostenible y los autónomos como protagonistas, junto a la clausura por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.